Es una exposición muy importante, se refleja en la calidad de los cuadros y en la calidad de los artistas presentes aquí. Desde el Ayuntamiento agradecemos a la Fundación Coca-Cola el esfuerzo que se ha hecho por estar en La Gomera. Es una apuesta del Gobierno de Canarias de estar en las siete islas con esta exposición. Se ha conseguido estar en La Gomera en un lugar tan importante, tan en el permate como la Casa Colón. Es una selección de obras pertenecientes a dos instituciones que son la colección de la Fundación Coca-Cola y la colección del Dados de Salamanca. Entonces hemos querido representar todos los temas que en este momento preocupan a los artistas que trabajan con la pintura. Pero no solamente la pintura, lo que conocemos normalmente como los lienzos y el óleo, sino todas las técnicas que ahora mismo se están utilizando para la pintura. Todos los soportes, hemos traído obras que están en aluminio, en papel, en madera, en lienzo, en cartón y un poco todos los medios que utilizan ahora mismo los artistas contemporáneos.